Pues venga, vamos a ver el escenario, a Carlos Dómen. ¡Vengan a los barridos, no se me queden pelados! ¡Móndigos! Ahora les voy a cantar a las rellas por bolitas, a las rellas por viejitas que a mi amor puedo olvidar. ¡Cuántas nubes en el plan, cuántas aves en el cielo, cuántas tonturas en vuelo, pero cuánto caminar! Los pilotes al volar, de su pelo caminar, la pago va a desandar, la fuerza de la ciudad. Solo quiero contemplar, tu visto sin verdad, tu poquito sin igual, que me hace tanto para el pincel, ¡Cancé a tu suerte, mi linda, mi vida me han robado! ¡Pero a mí me han dejado ya, porque me quede y me buscará! ¡Chanté a tu suerte, mi linda, mi linda, mi linda, mi linda, En los versos del cantar Hay un nombre a mi me gusta El del tonto que se asusta Con su sombra al caminar Si hay alguno en la humedad Si hay alguno que le duela Que le duela Eso te consuela Te consuela la verdad Son pilotes al volar Resumido a caminar La panopla de San Juan Te puede desplazar Solo que hubo el plan De mi luz y no estar Como que está sin igual Y que me hace tan Al final será mi suerte Mi vida Mi vida me ha robado Pero mi gran dejador Mi amor Que me quiere y me buscará ¡Ajá! ¡Ajá! La veré Mi linda, mi linda Mi vida Nomás Un beso Amor Amor Ahora te doy Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Te entrego ¡Ajá! La veré ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bajo! ¡Bravo! 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 ¡Ay, que bonito! ¡Ay, gracias, gracias! ¡Ay, nos... ¡Padre! Nos dejas ya seis De verdad Pero nos vamos a, a mensajitos A ver qué estamos por ahí Ya estaban felicitándote Muchísima gente Y bueno, pues también estoy disfrutando de lo que nos brindas Y de esos ojos que tienes, o sea, para jugar con las voces, los personajes Y es que los ojos, se ven como entra el personaje que sienten Sí, sí, sientes cuando, o sea, poder apropiarte, o sea, cuéntame Sí, pues ahora sí que hay que ver mucho a los artistas Seguido yo estoy viendo y sobre todo porque los admiro Entonces me acuerdo de ellos, me acuerdo en ese momento Como estoy acordando de las películas, de los personajes Entonces todo tiene mucho que ver con los objetos que hacían los movimientos La manera de hablar